¡Ojo al futuro de Aubameyang que hay novedades importantes en estas últimas horas! Horas claves en el seno del FC Barcelona. A falta de dos días para que se dispute la segunda jornada, los de Xavi no han conseguido inscribir a todos los nuevos fichajes, faltando tan solo Jules Koundé en las inscripciones. Por si fuera poco, el Barça no da por cerrado el mercado y quiere sellar más fichajes. Con Juan Foy, Marcos Alonso y Bernardo Silva como objetivos, Joan Laporta sabe que será inútil activar más palancas. En ese sentido, la venta de jugadores apunta a ser clave en la creación del más fair play imprescindible para las inscripciones de los jugadores. Tal y como señala Relevo, el gran damnificado será Pierre-Emerick Aubameyang. Poco más de medio año, tras su llegada como agente libre, el Gabonés es el gran objetivo del Chelsea para el ataque. Va a trasladar inminentemente su oferta al Barça. Así las cosas, los ingleses han puesto 24 millones de euros variables incluidas por el delantero africano que vería su sueldo doblado en Londres. Habiendo llegado a un acuerdo con Aubameyang, los de Thomas Tuchel buscan ahora convencer al Barça para que acepte la última oferta. El Barcelona, obligado a ser pragmático, sabe que la salida del ariete africano mejorará exponencialmente la frágil economía del club catalán. Asunto a seguir en los próximos días. La primera oferta formal del Chelsea al Barça por Aubameyang rondará los 19 millones más cerca de 5 en variables, presentada en forma inminente. Y es que aquí podéis ver precisamente el tweet de relevo en el que da los detalles de la oferta del Chelsea al Barcelona. 19 millones fijos más 5 en variables. Recordemos que el propio Aubameyang llegó gratis al FC Barcelona. Vamos ahora a ver cómo otro equipo de la Premier League, en este caso Manchester United, se está entrometiendo en un posible fichaje del equipo culé en este mercado de fichajes. Serginho Dess ya tiene más claro que lo mejor para su futuro es al líder fútbol del club Barcelona este verano. Xavi Hernández ha sido contundente en la primera jornada dejando al estadounidense fuera de la convocatoria, a pesar de que la plantilla no tiene demasiadas opciones naturales en el lateral derecho. Además, esta semana ha asaltado el nombre del argentino Juan Voigt en el despacho de Mateo Alemán. Por todo esto, el entorno del Dess está empezando a mover fichas dentro del mercado europeo con el Manchester United, muy interesado ahora que ha visto que el jugador está por la labor según informa Sport. Las conversaciones entre ambas partes se han intensificado en las últimas horas. El técnico de los ingleses, Eric Ten Hag, tiene el fichaje del defensor como prioridad. El neerlandés conoce al futbolista de su etapa en el Ajax y lo ve como un refuerzo clave para su nuevo proyecto en el United. Dess es un jugador muy joven y con margen de crecimiento, por lo que una inversión de 20 millones de euros no se muestra como una mala alternativa. El Barça logró cerrar su fichaje cuando media Europa le buscaba en 2020, pero en el Camp Nou solo ha dejado destellos de lo mostrado en la RDB. El Barça no lo dejará salir por menos de esos 20 kilos. El jugador y el club saben que la relación no seguirá mucho más con los culés, buscando inscribir al Jorgen D lo antes posible y además reforzarse con otro lateral de derecho. Por ahora el mejor colocado es el jugador del Villarreal Juan Foy. Al inicio de su etapa Ronald Koeman le dio más confianza que la que ahora ha tenido con Xavi. La situación quedó clara desde el comienzo cuando el técnico trabajó a Dani Alves y sus 39 años. Xavi sigue sin creer en el estadounidense para su Barça, sobre todo por las deficiencias defensivas de Dess y algunas desconexiones dentro del campo. Por tanto, esta es la última hora de mercado de fichajes en Can Barça.